Ven a buscar tu milagro en una tarde de alabanza y sanación con el Padre Chelo. Porque es la fe, hermano, es la fuerza de Dios. Y hoy se va a mover aquí la fuerza de Dios. Bendito sea mi Señor. En la animación musical, Renacer en el Espíritu. Y como invitado especial, Salvatore Moreno. El viernes 11 de julio, en el Parque de Gaspar Hernández, desde las 6 de la tarde, terminando con la misa de oración por los enfermos. Una tarde de alabanza y sanación con el Padre Chelo. Totalmente gratis, como un regalo de GH Televisión y La Voz de María. El canal que conduce a Cristo. El canal que conduce a Cristo.